Hola a todos. Esa vez me gustaría hablar de un tema que pues más o menos quedó inconcluso en el video de hace dos semanas, o bueno, que necesita un poquito más de exploración para poderse entender. La vez pasada hablaba de cómo es que cuando el mercado es libre nos beneficia a todos, contrario a lo que la gente normalmente cree, de que la libertad beneficia a unos pocos a costa de los muchos, cuando la realidad es que la libertad beneficia a los muchos a costa de los pocos. Y pues bueno, quiero explorar cómo es que esto se desarrolla con ese tipo de dinámicas a lo que Nassim Nicolás Saler denomina antifragilidad. Precisamente pues afecta temporalmente a unos cuantos en la persecución de la eficiencia económica que nos beneficia a todos de forma permanente o a largo plazo más bien. Como mencionaba la vez pasada, en la economía en un mercado libre lo que pasa es que la economía siempre se encuentra buscando una especie de estado de equilibrio, ¿no? La economía siempre se ve desajustada por diversas razones, este, mientras mayor sea la libertad de competir que existe en un mercado, por ejemplo, en una economía, más se va a ver afectada por la entrada de nuevos competidores, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones van a hacer que siempre, vaya, la economía nunca esté en un estado de descanso. Siempre va a haber desequilibrios y la constante búsqueda de retorno al equilibrio, ¿no? Es como funciona normalmente la economía. Ahora, ese tipo de, esa dinámica, es algo que, reitero, este, es parte de la microeconómica más básica, básicamente dicta que el mercado competitivo, debido a que la gente desea y compra mucho alguna clase de bien, alguna especie de bien, normalmente los competidores o los ofertantes de esta clase de bienes van a gozar ganancias, si tú quieres decirles, anormales. Entonces, ganancias que son superiores a la norma. Esto, evidentemente, va a traer competidores nuevos y, eventualmente, eso va a reducir los precios, sacar a algunos cuantos competidores, etcétera. Entonces, este, el ciclo interminable del mercado en el que, que precisamente permite que, a través de esta competencia, tengamos precios cada vez más bajos y mejores cosas. O sea, cualquier cosa que uno pueda voltear a ver en su, en su hogar es, es testamento de ello. Las computadoras, los celulares, este, el servicio de telecomunicaciones, por ejemplo. Tan solo hace 5, 10, 20, 15, 20 años hubiera sido prácticamente imposible que, por ejemplo, en medio de una pandemia, se llevara a cabo un esquema de home office, que se, que se volvió a volar ahorita, a partir del año pasado, porque la velocidad común de internet, por ejemplo, en países como este, especialmente, países en desarrollo, no hubiese permitido que se llevara a cabo el teletrabajo de forma eficiente, ¿no? Y ahora, vaya, el internet, la velocidad, la fiabilidad de los competidores, es suficiente, hasta el grado que nos permite, pues, trabajar desde la comodidad de nuestras casas, en lo que regresamos a la nueva normalidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, o sea, volteas a ver cualquier otra cosa que te haga la vía más fácil, desde el refrigerador hasta la lavadora, los muebles que puedes adquirir, etcétera. Nos hemos visto beneficiados por mejores productos, productos cada vez también más especializados, más diferenciados, y, pues, precios más bajos, ¿no? Ahora, todo este progreso, porque esa es la realidad de todo, todo este progreso, pues, sí, eventualmente, resulta en la pérdida de algunos cuantos. La realidad es que, a la baja mayoría de las personas, o la baja mayoría de las personas, nos hemos beneficiado de la introducción de pimentos, por ejemplo, como la lavadora, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sin embargo, eventualmente, cualquier introducción tecnológica tiende a desplazar a las personas que llevaban a cabo alguna especie de actividad y dejarlas, al menos, temporalmente sin trabajo. Mucho del descontento popular que se presenta con respecto a la libertad económica tiene mucho que ver con esto. Son, normalmente, quienes se levantan, quienes alzan la voz son estos grupos de personas que se han visto desplazadas o que han visto en peligro su trabajo como resultado de alguna especie de política de libertad. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son las personas anti-migración. Por ejemplo, en Estados Unidos, los libertarios somos totalmente por migración. Por ejemplo, en mi opinión personal, no debería haber ningún tipo de restricción con respecto a quién puede cruzar una frontera. La gente debería ser libre de transitar en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, puedes ver el descontento de muchas personas, muchos residentes de Estados Unidos, a quienes no les agrada la llegada de migrantes quienes pudieran desplazarlos de su trabajo. Sin embargo, algo que, por ejemplo, o por ejemplo, algo que también los estadounidenses muchas veces reclaman, es el hecho de que los trabajos, especialmente aquellos trabajos que se pueden realizar por personas fuera de Estados Unidos, en manufactura, por ejemplo, los servicios de telemarketing, de servicio al cliente, se trasladan a muchas partes del mundo. Entonces, muchos estadounidenses están muy de acuerdo con eso, ¿no? Este nacionalismo, el trabajo debería ser para mi compatriota norteamericano, para una persona en las Filipinas, la India, México, etcétera, ¿no? Ese descontento parte de una ignorancia de cómo es que incluso esto, que de forma superficial, pudiera parecer afectar a los trabajadores estadounidenses. Es como dice Thomas Sowell, tiene un libro que se llama Applied Economics, pensando más allá de la primera fase de cualquier política, o como precisamente decía Fredrik Pasteur, la gente tiende a quedarse con lo que ve inmediatamente sin considerar las implicaciones en etapas posteriores. Eso es lo que muchas veces resulta en estancamiento económico y en pobreza. En el caso de los estadounidenses, por ejemplo, de la migración de muchos tipos de empleo, es un tema que también es muy básico en la economía que se llama el tema de la ventaja comparativa. Debido, por ejemplo, a que en Estados Unidos, pongamos a pensar, un estadounidense tiene acceso a una cantidad mucho mayor de educación, además de que el costo de vida en Estados Unidos es mucho más elevado que el costo de vida en México, en la India, en las Filipinas, por poner ejemplos, en China, etcétera, ¿no? Cuando el trabajo, por ejemplo, de una persona que contesta teléfono en un call center deja de ser parte de la oferta laboral, digamos, en Estados Unidos, pues mucha gente se queda con la idea de, bueno, o sea, este trabajo pudo haber sido de un estadounidense, o corriste a un estadounidense o a un estadounidense se ha quedado sin trabajo y ahora esta persona, la persona que, o esta plaza, este trabajo, es desempeñado por un mexicano, un filipino, un hindú, un chino, lo que sea, ¿no? Sin embargo, mientras pudiera ser temporalmente negativo para únicamente esta persona o este grupo de personas, a largo plazo, a mediano y largo plazo, esto es muy conveniente para las personas. Primero que nada, porque la empresa que traslada esos trabajos, por ejemplo, puede ofrecer mejores costos. Muchas empresas de servicios, de hecho, han hecho eso. Es muy común, por ejemplo, en cualquier serie, este estereotipo de la persona en la India contestando una llamada de suporte técnico o de servicio al cliente, porque, pues, realmente es algo que, pues, no requiere tanta educación. Es mucho más barato para los estadounidenses que un hindú pueda atender, aunque es un hindú que no tenga mucha educación, que simplemente sepa hablar inglés, pueda contestar ese teléfono mientras los potenciales empleados de ese call center en Estados Unidos, es decir, quienes o se quedaron sin trabajo o quienes ya no pueden gozar de esa oferta laboral porque esos call centers ya no están en Estados Unidos, que son personas, aparte, más educadas, pues, en Estados Unidos se invierte muy, es un país desarrollado, es un país donde la gente tiene acceso a mayor educación, tiene acceso a más capital, tiene acceso a otro tipo de tecnología a sus manos para producir cosas. Entonces, estas personas que en Estados Unidos se quedaron sin trabajo de call center pueden ahora llevar a cabo alguna actividad económica mucho más, de mayor valor añadido. Trabajar en una especie de, en una fábrica, por ejemplo, ocupando equipo muy especializado y difícil de ocupar, que una persona en México, las Filipinas o la India no podría ocupar, por ejemplo, puede ir a la escuela y volverse un ingeniero, un médico, lo que sea debido a la abundancia de oportunidades que existen ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y sumado a esto, las empresas que han hecho costumbre emigrar a ese tipo de servicios a otros países en donde el costo de pagar a un empleado es más barato, el costo de operación en general es más barato, pueden ofrecer mejores precios. Si esas personas, que por ejemplo, este descontento, este racismo que emerge de ese descontento, por no pensar en las implicaciones a mediano y largo plazo que tienen los Estados Unidos con respecto a personas de otros países, o si los estadounidenses dejaran de pensar con el estómago, como decimos, pensar con las emociones, se darían cuenta que de darle ese trabajo a un estadounidense, primero que nada se quedaría sin la productividad añadida de una persona, como reitero, como dije anteriormente, que puede operar o puede llevar a cabo tareas más complejas, pero que ahora está ocupada pues simplemente atendiendo un teléfono, una tarea increíblemente básica. Y además, esa persona debe de percibir un salario mucho más elevado correspondiente, pues, a los salarios que se perciben en Estados Unidos. Esto implica que los servicios que estas firmas deberían de proporcionar serían más caros para el consumidor estadounidense. Entonces, los estadounidenses ganan, por ejemplo, en ese tipo de dinámicas, de comercio exterior, etcétera, de movilización del trabajo y todo esto, al gozar de mayor productividad en su nación y de precios más bajos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en cualquier esfera que sea afectada o beneficiada más bien por la conectividad, la globalización, las mejoras tecnológicas. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, una amiga que estudió una carrera relacionada al turismo, precisamente se quejaba conmigo de cómo es que, por ejemplo, ahora ya no existen los agentes de viajes como hace 10, 20 años existían, que había varias agencias de viaje donde las personas iban, sentaban con una persona a platicar, a ver opciones para planear su próximo viaje, ¿no? Normalmente, de hecho, las agencias de viaje eran normalmente reservadas para personas de más o menos bastante dinero, ¿no? Actualmente sigue habiendo agentes de viaje, pero cada vez menos y únicamente son como en esta modalidad de concierge, o más que nada son en este tipo de modalidad de concierge, en donde son ofrecidos para personas de mucho dinero, ¿no? Las demás personas se han beneficiado, o el resto del público se ha beneficiado, por ejemplo, de la introducción de las agencias tipo Expedia, Expedia.com, Booking, ese tipo de trivago, todo ese tipo de agencias de viaje por internet que han reducido los costos de manera dramática y permiten que más personas que antes no podían darse el lujo de viajar y de tener acceso a tantas ofertas personalizadas, ahora puedan hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas pudieran quejarse, decir, bueno, yo me dedicaba, yo era un agente de viajes, yo me quedé sin trabajo por esto. Sin embargo, este tipo de situaciones, como reitero, citando a Taleb en el tema de su llamada antifragilidad, son una molestia muy temporal que solamente afecta a unos cuantos con tal de beneficiar a la sociedad en general, eso para considerar en primer lugar. Y en segundo lugar, ese tipo de personas no se quedan sin trabajo de forma eterna. Ese tipo de personas son absorbidas por alguna otra industria, en donde pueden desempeñar sus capacidades de forma más efectiva para la sociedad. En su labor original, la cual fue desplazada o eliminada como resultado del avance tecnológico, esas personas ya no beneficiaban a la sociedad con su labor. Al acabar esa plaza, al desaparecer ese tipo de trabajo y al ser esas personas absorbidas en otra industria, vuelven a ser productivas. Entonces, todos ganamos como resultado de ese tipo de dinámicas. Y pasa en cualquier escenario que te puedas imaginar. Por ejemplo, en el campo, algo tan vital como los alimentos que consumimos, precisamente la razón por la cual ahorita no nos hemos muerto de hambre como muchas personas, muchos pensadores de los 70 consideraron que iba a pasar, que eventualmente la cantidad de alimento no iba a ser suficiente para las personas que íbamos a habitar este planeta, especialmente aquellas que habitamos países en desarrollo. Este tipo de profecías no se han cumplido precisamente como resultado de introducciones tecnológicas en el campo, como la manipulación genética de diferentes cultivos para volverlos más fuertes, más productivos, la introducción de fertilizantes químicos, la introducción de maquinaria pesada para trabajar el campo, que si bien, por ejemplo, en algunos casos puede resultar en que algunos campesinos ya no tengan en qué trabajar, si resulta en que los que sí conservan ese trabajo sean más productivos y podamos gozar y las personas podamos gozar de precios más baratos en los alimentos, por ejemplo, ¿no? Algo que también es muy importante cuando consideras que el tema del hambre. O sea, ¿a quiénes les benefician más los decrementos de precios? Pues a los más pobres. Quienes no tenían para llevarse ni siquiera un pan a la boca antes de un decremento de precios y que ahora pueden empezar a comer de forma más o menos regular, son los primeros en beneficiarse precisamente de los decrementos de precios que vienen de la mano de la productividad. Más que nada, aquí lo que quiero dejar claro es esto. Cualquier tipo de molestia temporal que sufren los empleados de algún sector que desaparece o que se ve afectado por la disrupción tecnológica, es meramente temporal y es meramente una inconveniencia que es, digamos, soportada, tolerada por este grupo limitado de personas a cambio de que la sociedad se vuelva más rica, a cambio de que especialmente los más pobres puedan tener más. Esta idea de que el trabajo como tal, el trabajo meramente es algo que debe de buscarse, es equivocada. Muchas veces la gente vota por políticas o por programas de empleo, pleno empleo. Escuchamos mucho ese tipo de retórica salir de la boca de los políticos. Sin embargo, primero que nada, el trabajo como tal no es lo que nos vuelve ricos. Lo que nos vuelve ricos es la productividad. Tú puedes estar trabajando haciendo alguna estupidez que no se lleva para nada y eso no vuelve más rico a nadie. Tal vez a ti, si te está pagando el gobierno por hacer alguna estupidez, ¿no? Pero lo que beneficia a la sociedad es la productividad, el poder obtener más cosas, más ropa, más alimentos, más casas, más computadoras, más de lo que tú quieras, a precios más bajos. Eso es lo que nos vuelve más ricos. Y eso no necesariamente está ligado con mayores horas de trabajo. De hecho, paradójicamente lo que nosotros buscamos, lo que las personas buscamos es trabajar menos. Cuando tenemos trabajo, lo que siempre estamos buscando es alguna forma de hacer nuestro trabajo más fácil con alguna hoja de cálculo de Excel, buscar cómo programar en Excel, cómo hacer algo que nos haga el trabajo más fácil. Y eso es universal. Esta falacia de la creación de trabajo como si fuera un pilar de prosperidad la toca este Brian Kaplan en su libro The Meetup, The Rational Bowler, El mito del votante racional. La falacia de la creación de trabajo es simple y sencillamente una falacia. Debemos dejar de ver meramente el empleo, nada más porque sí, o trabajo porque sí, como un pilar de la prosperidad. Lo que nos vuelve prósperos es la productividad que viene de la mano del avance tecnológico que tiene el potencial, desafortunadamente, de resultar inconvenientes para algunos sectores de la población con tal de beneficiar a la sociedad. Pero no perdamos de vista que estos inconvenientes temporales se ven minimizados por las ganancias que toda la sociedad obtiene y especialmente por las vidas que son salvadas y mejoradas cuando los más pobres tienen acceso a mejores servicios o empiezan a poder empezar a usar de servicios que antes de las introducciones tecnológicas les resultaban inaccesibles. Entonces debemos de ver a la economía como este organismo antifrágil, que se beneficia de este desorden, esos desequilibrios y este constante desequilibrio, búsqueda de equilibrio que caracteriza a la economía. Y debemos dejar de pedirle al gobierno que limite la competencia, por ejemplo, como los taxistas cuando no quieren que compita Uber o cosas así. Ese tipo de conductas, cuando logran, en efecto, pasar legislación, cuando ese tipo de grupos logran pasar legislación que proteja a los empleos, nos afectan a todos porque nos privan de los beneficios y de los decrementos de precios que traería consigo la innovación tecnológica que resulta de la competencia. Decía Haslitt en su libro de Economía en una lección, un error graso de la economía es sacrificar el futuro por el presente, o sea, dejar de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, con tal de estar un poquito más como lo soy, y al tiempo también que se beneficia solamente a unos cuantos grupos a cambio de sacrificar a la sociedad. Debemos dejar de hacer eso, debemos dejar de pensar en, reitero, en nada más salvaguardar los trabajos como si estos fueran sagrados, pues este no es el caso. Lo que nos trae prosperidad es la productividad.